Ella deja su sueño en el puente Carranza y enjuaga su carita con los surcos de la parca. Ella cita los vientos y les dice hoy va a tocar el levante y de una punta a boca lo de atrás lo pone alante. Ella juega con la javiota incluso corona la que es más loca como la reina de los suspiros. Ella convoca a la jolita y dice de piedra una gran playita para que los niños le hagan castillo y se hace hembra en la cadeta sobre los huesos de sus poetas. Ella descalza se va por la calle y la baloncada por la torre y por los balcones. Ella pone el corazón en la punta de un espigón donde rompen sus dolores. Más cuando el sol es una luna ella le dice que va a beber y la voz se va a llamar como la parió su madre. Ella cerca de alta mar le da un beso a San Sebastián y ya no asusta el caído y entonces se vuelve a dormir con una manta de frío. Y aunque no sepa por qué por ella, ella me inundé porque estoy ciego del mío. y y